Muchas gracias por haber asistido de más de 95 países a este histórico Congreso Fundacional de la Internacional Fascista. Nos dirigimos a usted, Maduro, con el ojo y fiel de determinación. Es inaceptable que siga perpetuando el sufrimiento de millones mientras llena sus bolsillos y los de su séquito corrupto. Venezuela resiste juntos por la libertad, la unidad y la paz. La mañana ya finalmente la votación se consuma y el Congreso va a pedir instar el reconocimiento de Mundo González como presidente electo de Venezuela porque es la verdad. Anónimos continúa atacando fuertemente la dictadura de Nicolás Maduro y en conjunto con esto en Venezuela durante las últimas dos semanas se han dado tres grandes acontecimientos. Y en primer lugar tenemos la incautación del avión de Nicolás Maduro Moros en República Dominicana. Aquí tenemos el artículo del Departamento de Justicia de Estados Unidos en donde dice Estados Unidos incauta a aeronave utilizada por Nicolás Maduro Moros en violación de leyes de control de exportaciones y sanciones estadounidenses. Aquí en esta parte dice el avión de South Falcon 900 EX fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos y utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes. Y vamos a ver aquí el reporte de CNN que fue compartido por la cuenta de Anonymous Venezuela en donde dicen que Estados Unidos incautó el avión de Nicolás Maduro en la República Dominicana. Después de determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otros asuntos criminales, se envió la aeronave al estado de Florida hoy lunes. Esto fue el 2 de septiembre. Vamos a ver aquí este video. Capítulo la información, ahí ven imágenes en vivo este avión de placa T7 SPRT, quien también había utilizado en el pasado Delcy Rodríguez, fue incautado en República Dominicana. Estas son imágenes en vivo desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, Estados Unidos incautó el avión de Nicolás Maduro después de determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otros asuntos criminales, y envió la aeronave al estado de Florida el lunes, según dos funcionarios estadounidenses. También otro gran acontecimiento es que el régimen realizó una orden de captura para Edmundo González Urrutia, y aquí tenemos esta publicación realizada el mismo 2 de septiembre por Alerta Mundial. Última hora, Tribunal de la Dictadura de Maduro emite oficialmente orden de captura y apresión contra Edmundo González, y aquí tenemos la orden. Y posterior a esto, como leen aquí, varios países de América Latina, incluyendo Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, han emitido un comunicado conjunto rechazando de manera inequívoca la orden de arresto contra Edmundo González, presidente electo de Venezuela. Y bueno, luego de esta orden de captura, Edmundo González decidió salir de Venezuela y dirigirse a España. Y aquí tenemos el comunicado que este realizó vía la plataforma de X el 9 de septiembre, explicando todas las razones. Y bueno, ya el día de ayer este fue recibido por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y aquí tenemos unas imágenes del recibimiento. Aquí este dice, queridos venezolanos, hoy sostuve una grata e interesante conversación con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la Moncloa, a quien agradecí su disposición de recibirnos a mí y a mi esposa en España. Al mismo tiempo, expresé nuestro reconocimiento por su interés de trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto de los derechos humanos en nuestro país. De igual forma, le ratifiqué mi determinación de continuar la lucha por hacer valer la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio por más de 7 millones de electores. Y por aquí también tenemos la publicación de Pedro Sánchez en cuanto a esta reunión con Edmundo González en España. Y dice que, doy cálida bienvenida a nuestro país Edmundo González, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y solidaridad de España con los venezolanos. España sigue trabajando en favor de la democracia, el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela. Ahora bien, posterior a esto tenemos que hablar sobre los grandes ataques que ha realizado Anonymous a la dictadura de Nicolás Maduro. Y en primer lugar tenemos que mencionar el gran ataque que recibió la página web de la vicepresidencia de Venezuela. Este ataque fue realizado por Mr. Wick, quien pertenece al grupo de Anonymous y también de Cyber Hunters. También la página de midefensa.gobo.ve fue atacada. También la presidencia de Venezuela. La página web de btb.gobo.ve. Y por último la bolsa de Caracas fue atacada. Muchas de estas páginas ya se encuentran reestablecidas, pero ellos se mantienen en constante ataque. Y esto lo que hace es tronchar el normal funcionamiento de estas instituciones. Que hoy en día obviamente depende mucho del internet. Continuando con la tecnología tenemos que hablar sobre un gran aliado que tiene Venezuela ahora mismo. Y es Richard Branson. Y para los que no sepan, Richard Branson es un empresario multimillonario conocido por su marca Virgin. Con más de 360 empresas que forman parte del Virgin Group. Entre estas tenemos las empresas Virgin Money, Virgin Media, Virgin Galactic. Que es una empresa que planea proporcionar vuelos espaciales suborditales, tripulados. También tiene Virgin Mobile, la aerolínea Virgin Atlantic, entre muchas otras más. Y este se ha unido a la causa de Venezuela publicando este tuit en X. Diciéndome uno el llamado del líder de la oposición venezolana, María Corina Ya. A un movimiento global para rescatar a Venezuela del régimen corrupto de Maduro. Esta debería ser una causa mundial que todos defendamos. Y que este alce su voz le suma muchísimo a esta causa. Y ya ha tenido más de 562 mil reproducciones. O sea, 562 mil personas lo han visto. Ahora bien, tenemos que hablar ya sobre esta publicación en X que se ha hecho muy viral en esta red social. Y es que Tarek William Zab queda completamente mudo durante una entrevista con Fernando del Rincón. Quien es un periodista y presentador de televisión mexicano. Y miren aquí este extracto de la entrevista. Vamos a ver. El Mudo González publica esa página web en donde aparecen actas que dice usted son apócrifas. Yo le digo, por lo menos apareció algo, porque del lado del oficialismo no ha aparecido absolutamente nada. Me encantaría que como Ministerio Público Fiscal y que tan puntual dice ser, pudiera mostrar como le encanta mostrar videos en sus conferencias para exponer a aquellos disidentes de presuntos actos terroristas. Miren de la cara como está. También presentará una de esas actas que dicen ser las del triunfo de Maduro y otra de las actas de la oposición para que nos diga con pelos y señales dónde están las falsificaciones de cosa y cosa. Lo cierto es que las actas del oficialismo del CNE y lo que se llevó al Tribunal Supremo de Justicia son fantasmas. Hasta el día de hoy no han aparecido. Cuando ustedes presenten actas que demuestren que las de la oposición son apócrifas, entonces estamos hablando. Mientras sigan escondiendo actas, aquí no puede haber ninguna comparación más que su dicho sobre la falsedad. Y perdónenme, pero su dicho no es suficiente en la jurisprudencia. Tiene que haber sustento. El sustento hoy aquí no existe más que el dicho de Tarek William Saab. Partiendo desde ese punto, lo que está haciendo usted es un atropello. Mientras no muestren un acta con la que pueda comparar usted que es falsa la otra o la muestra al público o lleve un peritaje forense, entonces hablamos. Primero. Segundo. Bien. Esa reunión que usted dice se dio en el más alto nivel y respetó, fue grabada sin previo aviso al abogado que se encontraba de visita. Había por lo menos cuatro funcionarios más. El propio abogado le preguntó, se está grabando, se va a grabar, ¿por qué se está grabando? Desde ahí partimos con que eso fue una encerrona. Y tercero. El hecho de que se haya ido, el hecho de que se haya ido del país, el embajador del Mundo González Urrutia, no tiene que ver por una decisión propia. Usted sabe, igual que yo, que hubo una reunión donde estuvieron Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez. Y ellos fueron los que condicionaron, por no decir amenazaron con repercusiones, el hecho de que el mundo se quedara en el país. Esa es la verdad detrás de lo que usted me está vendiendo hoy ayer. Quedó completamente mudo y en un momento se llegó a reír porque no encontraba qué hacer. Y miren aquí esta publicación de Hacker Venezuela en donde dicen el Tarek se quedó mudo. No tienen actas, el robo de las elecciones es evidente y el mundo lo sabe. Y es que señores, aún a día de hoy, luego de casi tres meses, no tenemos ni una acta de parte del régimen. Y les quiero compartir esta publicación del Perfil Luciano que dice Recuerden que Elvis Amoroso prometió presentar los resultados electorales en la página web del CNE 48 horas después de la elección. Y sin presentarlos proclamó ganador de la elección a Nicolás Maduro. Veamos este video de 34 segundos. En las próximas horas estarán disponibles en la página web del CNE los resultados mesa por mesa. Tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema automatizado de votación. Igualmente se entregará a las organizaciones con fines políticos los resultados en un CD conforme a la ley. Si tenían las actas, ¿por qué no las presentaron? Ahora bien, ya para finalizar con este resumen de noticias tenemos que hablar sobre Eric Prince y el movimiento ya casi Venezuela. Que ha causado muchísimo revuelo y expectativa de lo que va a suceder cuando ya termine la cuenta regresiva de 3 días, 9 horas y 32 minutos al momento en que estoy grabando este video. Por si no lo sabían, Eric Prince es un empresario y ex militar estadounidense. Más conocido por ser fundador de la empresa militar privada Black Water, actualmente conocida como Academy. Y sobre él vamos a hablar ya a más detalle en mi nuevo canal Johan News. Que les invito a que se vayan suscribiendo porque vamos a comenzar a lanzar videos diariamente a partir de este próximo domingo. Y como les mencioné, aquí tenemos la página ya casi Venezuela.com y esta se dio a conocer principalmente por la publicación que realizó Eric Prince, ya que ha alcanzado 3,6 millones de reproducciones. Vamos a ver el video que compartió. Aquí está lo que él puso en su repost que dice estén atentos todos los venezolanos amantes de la libertad, pronto habrá más. Veamos el video. Un movimiento imparable ha comenzado y la historia de Venezuela está a punto de cambiar para siempre. Esta vez no hay marcha atrás. Hoy Miraflores está en pánico. Saben que lo inevitable se acerca. No te dejes engañar por sus alardes y risas nerviosas. El temor crece porque nuestros aliados más poderosos del mundo se unieron a este movimiento y han decidido que esta vez al régimen se le acabó el juego. Ya casi Venezuela será la fuerza que hará cumplir la voluntad del pueblo. Será el motor de un cambio que no podrá ser detenido. Falta poco Venezuela. En unos días serás testigo y protagonista del renacer de una nación. El momento es ahora. Esta vez, sin duda, es distinto. Ya casi Venezuela. Falta muy poco. Y en conjunto con esta publicación, Eric Prince lanzó este video que tiene 1,9 millones de reproducciones. Venezuela resiste juntos por la libertad, la unidad y la paz. Así que estemos pendientes para ver lo que va a suceder cuando termine esta cuenta regresiva. Y bueno familia, ya lo último que les quiero compartir es esta publicación realizada por María Corina Machado retuiteando la publicación de Javier Martínez Hacha Vásquez, que es un comunicado de declaración de prensa sobre las elecciones en Venezuela. Y María Corina dice, esta declaración desde la ONU por parte de 49 países junto con la Unión Europea, en respaldo a la soberanía popular de los venezolanos, ejercida el 28 de julio, es un gran logro. Una victoria más en el camino a la transición democrática en Venezuela. Todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela y deberá ser juramentado el 10 de enero por mandato constitucional. Sabemos cuáles son los retos y amenazas que enfrentamos. Por eso, los venezolanos estamos más unidos y decididos que nunca a luchar hasta el final. Desde Venezuela, mi agradecimiento al canciller de Panamá, Javier Achapma, por presentar esta declaración y a todos los países que la suscriben. Bien, avanzamos. Por si quieren leer detenidamente lo que dice este comunicado, pueden pausar el video y leerlo. Pero ahí está, el mundo completo está en contra de este régimen corrupto de Nicolás Maduro. Si les he informado este video, les invito a que dejen un like y también a que lo compartan. Y como les dije anteriormente, les invito a que se suscriban a mi nuevo canal, Johan News, porque por allí vamos a estar ya cubriendo a más detalle todo lo que vaya aconteciendo en Venezuela y el mundo. El link va a estar aquí debajo en la descripción y también en el primer comentario fijado. Así que nos vemos en una próxima.